Hola, 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 gente. Somos Sonidos Subterráneos, en nuestra emisión del fin de año con el Mateo, acá. Así es, así es. Amigos, amigas, a toda la gente que mira, que ha sintonizado y que ha acompañado este año Sonidos Subterráneos en su formato podcast, gracias ahora al Angulo que hace los controles. Estamos hoy saliendo en vivo y en directo, o al menos eso es lo que esperamos. Y vamos a conversar un poco sobre lo que será el año viejo, lo que se considera, lo que se vive desde acá, desde esta territorialidad andina. Así es, para mucha gente que nos está observando y se preguntará cómo es ya en el Ecuador. Acá donde nosotros nos encontramos esta territorialidad llamada, denominada Ecuador, justamente las tierras ecuatoriales, las tierras donde nos cae el sol de manera perpendicular, somos la gente del sol recto. Entonces acá tenemos una peculiaridad. Acá, a diferencia del resto de países que tenemos conocimiento, al menos nosotros, por acá, en lugar de festejar, o en lugar de dar un masivo festejo al año nuevo, acá en Ecuador se festeja el año viejo. Compartimos un tanto esto con Colombia, porque aquí se ha popularizado una canción, una cumbia colombiana, que tiene justamente esta temática, este es el título. ¿Cómo es, Mateo? Usted que es el más cumbiambero. Y yo no olvido al año viejo. He estado silenciado, sí, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy tales. Una burra vieja, una buena suegra, me dejó, me dejó, me dejó. Es algo infaltable. Es incluso un género dentro de la cumbia, ¿no? Cumbias de año nuevo, cumbias de fin de año. Se puede buscar en YouTube y va a encontrar todo un apartado de canciones que hablan de esto, ¿no? Que van desde cosas muy tradicionales hasta esta canción que se caga en el arbolito y en el año nuevo, algo así dicenlo también. Pero es curioso que mientras se festeja el año nuevo, el que está por venir, acá el festejo es eso, es el rechazar, el protestar lo que uno no ha querido tener en ese año. Lo que uno quiere desechar. Sobre todo acá hay esa tradición que ha pasado de... Llegó con la invasión castellana acá, llegó un poco con la imposición. Que, claro, obviamente el año es algo netamente cristiano, apostólico y romano. El año nuevo es de ese calendario porque casi en todas las culturas el año empieza allá en el... En estas fechas de... Siempre es con equinoccios, con solsticios. Y el 21 de marzo al 23 de marzo es la mayor parte de años nuevos por esta temática. Y acá tenemos este que en realidad acá se festejaba como el Sumac Raimi, que es de esta festividad, que acá no podemos decir tanto primavera, o sea, invierno o verano, como sucede en el hemisferio sur. Se festeja pues el inicio del verano. Y en el hemisferio norte inicia el invierno. Pero nos trajeron acá los incas de esta festividad. Y cuando vienen los españoles es que nos traen estas tradiciones de quemar a San Judas. Y fue... son tradiciones medievales, tradiciones hispánicas, castellanas, que fueron transgrediendo estas que tal vez fueron celtas, pero europeas. Y acá esta quema de San Judas ha trascendido. Que todavía se festeja, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en muchos países. Ustedes ahí nos comentarán, no, en mi país también, porque también se da en España todavía. Que se hace un monigote, o sea, se hace la representación junto a unas cartas de todo lo que ha sucedido en el año y que uno quiere desechar, que no se vuelva a repetir, que uno quiere quemarlo. Pero con este monigote se ha trascendido. Acá la festividad es sobre todo esta. Ha trascendido a que se crea la representación de este viejo, que se le llama al monigote así, al viejo. Se lo quema, se representa que ya está muerto, que ya viene el nuevo. Y hay las viudas. Y ahí por el centro del Ecuador, por el norte, las viudas tienen un atadito, que es la guagua, el hijito, y piden a los carros, piden a las transeúntes, una colaboración para la guaguita, porque son las viudas. Y estas son tradiciones que ya son centenarias y vienen de años atrás y que han ido trascendiendo esta quema de San Judas. Algo parece que estabas ahí queriendo decir, Mateo. Interesante, no había escuchado esto que mencionas de tal vez de dónde viene la cuestión de quemar el monigote, en definitiva. Estaba pensando que creo que era el 21 de diciembre, Kapag Raimi o algo así, bueno, ahí se van juntando precisamente, como decías tú, el solsticio, todo eso. Pero sí me parece sumamente peculiar o particular que acá festejemos eso con unas abiertas manifestaciones de piromagnía y pirotecnia y también incineración, ¿no? Que eso también tiene un montón de cuestiones que la gente, o los colectivos, o las organizaciones, o las individualidades, en definitiva terminan criticándonos de cómo eso implica un montón de cosas complejas, no solo para el ambiente, sino en general, ¿no? No sé qué opinas tú, Angulo, realmente de la tradición ya de quemar. Porque, bueno, en sí mismo bastantes de esas fiestas, la vaca loca, siempre hay como pirotecnia incluida, ¿no? Dentro de los festejos desde épocas que son desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, justo esto de aquí es una tradición que, bueno, es una quema y es algo que se mantiene no solo en estas festividades con este tipo de quemas. Yo creo que podríamos ir trascendiendo o traspasando la tradición, porque es difícil desarraigar, aunque, o sea, yo, porque yo obviamente estoy a favor de que se erradiquen sobre todo estos fuegos pirotécnicos, todo este tipo de pirotecnias, de explosiones que cada vez con las redes sociales observamos cómo es la cantidad excesiva de, ¿qué podría decirse?, de estrés que causan animales, sobre todo en las mascotas, porque la gente lo que tiene más cercano es las mascotas y es como se da cuenta que son seres casi todos los animales que tienen una capacidad de audición muchísimo mayor que la del ser humano y sufren, sus niveles de estrés son grandes, aparte de que son explosiones, de que hay humo, sobre todo con estos seres, o sea, la contaminación al medio ambiente, pero principalmente con estos seres que son aves, son todo tipo de animales, gatos, perros y todo lo que no vemos. No, y además, o sea, por ejemplo, o sea, claro, fácil podría decirse, ah, no, ya bueno, las mascotas y que ahora humanizamos las mascotas y que por eso, pero yendo más allá de eso, pues, o sea, Quito, al menos la ciudad donde yo me encuentro acá, es como conocida por su diversidad de aves, lo mismo que tú decías, Angulo, el colibrís, ¿no?, incluso hablan de los kindes, del caracín de los kindes, dice qué, dice cuánto, está aquí bien cerca de la ciudad, entonces, en definitiva, y dentro de la ciudad mismo, tú todavía puedes convivir, ver, llegar a ver estos colibrís, que son aves realmente místicas, maravillosas, qué afectación haces a eso, ¿no?, al hábitat, al medio ambiente de todo eso, no, especialmente estas, ¿sabes?, que ya la contaminación, la tala de bosques ya les afecta y encima caerles de una de buenas a primeras con pirotecnia por todos lados, y creo que, bueno, o sea, la pirotecnia generalizada, tal vez eso es lo que genera, porque eso digo, en definitiva, las fiestas populares, que la fiesta de San Isidro, que los bailes, que todas las fiestas que son del pueblo en sí mismo, que tienen un contenido incluso no solo ancestral o folclórico o folclorizable, sino que también terminan posicionando cosas de clase, políticas interesantes, también tienen mucho de esto, de las pirotecnias, y bueno, pues ahí no sé si es que a esa gente del castillo, del castillo de pirotecnia o de la vaca loca, como dicen, se les pueda como interpelar tan directamente con esto, porque no es algo así como abusivo, o sea, es como su tradición, al menos esto es lo que leo o lo que quiero leer, tal vez es más o menos por ahí, pero el problema es como el uso de pirotecnia masiva en todos los barrios, en todas las casas, en todas las familias, como si fuera como un John, algo estereotípico, entonces, pues no sé, y la afectación que incluso también tiene con el ambiente, la quema sin pirotecnia, ¿no?, del año viejo, usted sí quema el año viejo, estimado Angulo. O sea, justamente lo que estamos diciendo, ¿no?, es una representación que inicialmente vino, ya dijimos todo, de la colonia de los invasores castellanos, todo esto, ha ido transformándose porque han pasado medio milenio, entonces al transformarse con este medio milenio, a nosotros de alguna manera nos ha llegado. Entonces, como dices, quienes tenemos una manera de manifestar, sobre todo quienes hacemos manifestaciones, agarramos este tipo de manifestaciones, hemos quemado representaciones, hemos aprovechado para hacer representaciones, sobre todo eso, entonces hacemos un performance representativo, o sea, por ejemplo, desde mi niñez he estado haciendo esto, por ahí tenemos los recuerdos de, por ejemplo, algo grande, grande que me acuerdo, que hemos representado acá en Ecuador, esto típico de la corrupción, entonces yo cuando era niño representé lo que sucedió con Dajic, entonces hubo el caso Flores y Miel y hubo un caso de corrupción grande, el vicepresidente del Ecuador, ahí tuvo que salir huyendo, y esto se representó, obviamente debe haber estado en muchos, que llamamos monigotes de los años viejos, acá en Ecuador, entonces se ha aprovechado para hacer una protesta, una manifestación, entonces yo le veo que como por ahí es por donde podría ir transformándose, porque cabe recalcar que muchos decimos de este tipo, eso es algo que abunda en Ecuador, y sobre todo en Latinoamérica es quemar lo malo que sucedió en el año, y siempre los políticos es lo que se quema, lo que ha sucedido en el país, lo más trascendental, las guerras, todo eso se quema, pero algo que ha trascendido, que puede recalcarse acá en Ecuador ha pasado, sobre todo en la costa, ya no queman únicamente las cosas malas, han hecho una manifestación, esto de trascienden el representar, y han trascendido, no únicamente representan las cosas malas, no únicamente representan lo que hay que quemar del año viejo, entonces agarraron el personaje, agarraron una escena, y la magnifican, y es curioso, o sea, más allá de todo lo que está sucediendo, es curioso porque acá en Ecuador, sí está en muchos lugares, sobre todo en Ecuador, como que se ha tratado de prohibir la pirotecnia en estos monigotes, sí se ha tratado, en algunos lugares sí se ha logrado eliminar, pero eso es curioso, o sea, vienen youtubers, influencers, canales de televisión, y sobre todo gente muy muy famosa, por ejemplo Paul Simon, me acuerdo que Simon de Kiss vio su representación en un monigote, la colgó en sus redes sociales y se hizo viral, digamos así, por el mundo, el monigote de Kiss, entonces ha trascendido y ha tomado otra connotación, y incluso eso es algo que ni siquiera tuvo que haber una ordenanza, no tuvo que tener una autoridad para decir, no quemen en año viejo, en 31 de octubre o primero de enero, 31 de diciembre o primero de enero, la quema, y no lo queman, esto sucede en la costa, en Guayaquil, en Machala sobre todo, pero en la costa de Ecuador, hacen unas obras monumentales, ya les digo, como estrellas de rock, como figuras, cualquier personaje que tratan de representar, y lo hacen del tamaño de 2, 3, hasta edificios de 7 pisos, hacen obras monumentales, entonces por eso digo, es algo que más allá del folclore y la tradición, se puede trascender, se puede darle otra connotación, y sobre todo esto es importante, que no queman, no lo queman el 31, no lo queman el 1 de enero, eso es importante, que no necesitaron que una autoridad, que alguien les venga a reprimir y decir, no lo quemen, y fue el pueblo, fue la gente, que le cambió la connotación, porque mundialmente es quemar la notita, quemar la representación de todo lo malo del año, para que venga algo nuevo. Y sí, y trascendió algo que se dio acá, como digo, Dicen que el fuego purifica, ¿no? Sí, el fuego purifica y el agua limpia, entonces con una lluvia después en el año nuevo, todo quedaría muy limpio, y suele suceder, acá se salta el monigote, y a veces hemos estado saltando el monigote quemándose con la lluvia, que nos purifica, todo ahí, todo al mismo tiempo. Todo una escena. ¿Qué nos vienes a decir, Mateo? Es interesante, como igual, claro, lo cultural termina como mutando, transmutando, transformándose con el tiempo. Creo que una de las tradiciones que más acompaña el año viejo, o el día del fin de año en el Ecuador, es también una transmutación un poco interesante, que es este tema de las viudas, ¿no? En el Ecuador nació como un tema como luctuoso, se podría decir, de estos mismos monigotes, como dijo Angulo, ahora ya no son solamente los presidentes, ni un monigote nada más, sino que, claro, llega a ser el man de God of War, así los insons, como que se ha asumido mucho la cultura dentro de todo eso, y claro, pues es una obra, termina siendo una obra de arte, y antes creo que el monigote era un monigote como tal, creo que la definición de palabra monigote es como algo que está así parado en el suelo, así como hecho pedazos, no se podría decir, y ahora no sé si es que eso se les puede llamar monigotes, y como ha ido mutando también a esta nueva formación de las viudas, que en definitiva yo alguna vez cuando era niño salí de viuda, y como que era ese momento del antes y el después en el que comenzaba a ser ya una actividad un poco más sexosa, sensual, se podría decir, y no tan como decíamos de luto, de luto que era a veces niños con vestimenta de viudas, viudas, ahora las viudas son como, ¿qué se podrá decir? ¿Cosificadas, sexualizadas? Sí, no sé, pero en definitiva claro que cabe decir que las viudas son todos hombres, es una expresión bastante homotransgresiva, pero que en definitiva muchos de los que se visten como viudas probablemente durante todo el año emitan comentarios machillistas y ese tipo de cosas, y que sin embargo hay una serie de destape en este 31 de diciembre, que creo que está en el carnaval de Brasil, en diferentes lugares, ¿no? Sí, 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 y es cosificador, no es una actividad transgresora en sí, es machista, es homofóbica, porque como que ridiculizan, un hombre vestido de mujer es algo ridiculizado en estas fechas, pero obviamente así es del mundo y esperamos que no sea cosificado ni machista la actividad, pero algo que encuentro ahí, que dentro de este mundo machista y cosificado donde sexualizan el vestido de mujer, que apretado, que muestra todo, es cosificador y sexualizado al 100%, pero algo que yo no sé si rescatar, pero sí me emociona, es ver cómo estos machos, porque son en su mayoría estos machos machistas, que critican y cuestionan y ridiculizan a la homofobia, y que dan... A la homosexualidad, creo que dice, ridiculizan a la homosexualidad. Sí, ridiculizan la homosexualidad y ridiculizan como una homofobia, o sea, porque están practicando como un tipo de homofobia y ridiculizando el transgénero, la homosexualidad, pero la parte femenina, porque son vestidos, son ropas que las usan para denigrar, las usan como algo ridiculizante, pero aparte de eso, que es lo que obviamente todo el mundo vemos y criticamos y cuestionamos, algo que yo rescato, porque vale rescatar, vale reírse y encontrar algo ahí que me doy cuenta, o sea, pueden, pueden, todo el año rechazan el que un hombre pueda vestirse con vestidos de mujer, pero ese momento, digo, sí pueden, agarran, cogen y se visten, y se ve que todo el país puede, se ve que todo el país puede, y es feliz, es feliz transexualizándose, transgénero, transgrediendo, todo el país, me agrada eso, que todo el país transgrede y es feliz siendo transgresor de alguna manera, sin darse cuenta. O avistiéndose, ¿no? Sí, sí. Y al final, claro, solo es como un travestismo de ese día, definitiva. Eso es algo curioso de Ecuador, y en sí se ve como un travestismo, pero si es que vienen ustedes de otros lugares, o si es que se ponen a cuestionar esto, se van a darse cuenta que no es solo de hombres, o sea, sí permanece de alguna manera esto de ser viudas, y obviamente es divertirse, o sea, como un drag queen, como estos eventos. y además interactúa completamente con el público, ¿no? Que en ese sentido el público viene a ser los carros que pasan la calle donde está cerrada por el show de las viudas, algo que me parece interesante es como a través de esto que conversamos ahorita, como que se ve esa característica de la dualidad del ser humano y como a veces lo que más negamos o lo que más ocultamos de nuestra parte oculta es precisamente lo que anhelamos o lo que nos causa como cierto tipo de curiosidad, y creo que eso es lo que se muestra en este punto, puesto que todas las cosas alrededor son medio complejas, yo no creo que, por ejemplo, las viudas viudas tengan su propia vestimenta, aunque pueda que sí, pero sin embargo le piden a sus hermanas, a sus amigas, y nuevamente es como, claro, lo que vos dices, Angulo, es como para hacer actos degradantes o vulgares o cosas así, sin embargo, con el tema del chiste o con el tema de eso como que se va suavizando un poco eso, sin embargo, claro, como tú dices, Angulo, es como la oportunidad para que sea bien visto eso, ser eso, que a la final cualquier otro día, si sales en Halloween, si sales en cualquier fiesta, de una manera así, es como que van a sugerir las personas que tienes una inclinación o algo así, entonces esto es como la posibilidad de eso, de sentirse, de sentirse, no sé, libres, se podría decir, tal vez, pienso igual en las expresiones alrededor del PUN, alrededor de todo eso, que en definitiva también son formas de acercarse o de coquetear un poco con las vestimentas femeninas, así, con los animal prints, los pelos pintados, yo que sé, ¿no?, y que a la final son estéticas que asumen ya más cotidianamente, pero que igual tienen una asimilación o una cercanía con esa vestimenta, no sé, como sugerente que históricamente tal vez ha sido rechazada, pero que funciona como ese doble eje, ¿no?, rechazo esto en el día, pero en la noche me causa curiosidad, me causa algo, ¿no?, algo ahí. Y sí, pues como dices, justamente, es este momento que yo veo sobre todo como queer, es un momento queer, obviamente, es, estamos en una sociedad, en una cultura ecuatoriana machista, ese momento es bien machista y denigrante, pero es un punto en el año en que se vuelve queer la cosa, de alguna manera se vuelve queer y se vuelve, rompe el, digamos, lo binario, de alguna manera, aunque igual mucha gente va a tratar de encontrar lo binario ahí porque van a decir hombre, mujer, un hombre vestido de mujer, pero en ese momento no es que los hombres se van a afeitar la barba, afeitar el bigote, es un momento queer, es un momento que rompe lo binario, no se afeitan las piernas, es un momento bien queer, ese momento, y es un momento que yo digo que se puede aprovechar de alguna manera para que se den cuenta que pueden disfrutar de eso, pueden disfrutar de tener bigote, de tener barba, de tener vestido, porque no es algo que yo digo que yo lo hago ni que estoy promoviendo, no lo hago así, pero encuentro eso, que la gente que disfruta, sobre todo porque no es que se ponen de acuerdo, viene un carro y les hace parar las viudas disfrazadas y los hombres coquetean, son hombres machistas, se nota que son hombres machistas que en ese momento se vuelven queer, un momento queer y juguetean con los drag queens, imagínate, imagínate, o sea, pensar en el verdadero hombre machista, o sea, el que de verdad no se aguanta eso, tal vez metido en uno de esos autos que le detienen porque tiene que irse a su, no sé, su lugar de festejo, y claro, son otros hombres machistas como llevando al extremo, llevando al límite y si te portas como un poco machista, más te caen, más te molestan, me imagino porque tengo un primo que le ha pasado un poco eso, ¿no? y claro, entonces es como una transgresión rara, extraña, bastante difícil, ambigua, se podría decir, difícil de interpretar y otra cosa que me parece interesante, Angulo, es que también son expresiones profundamente antipoliciales, ¿no? Porque si ves, o sea, les caen a las motos, se meten en las patrullas, entonces sí es interesante dentro de eso, no he visto así como que viudas que respeten la figura de la autoridad, sino que más bien eso también te da la posibilidad un poco de transgredir y llevar un poco ese nivel a través de lo sexual, de lo queer, como dices, Angulo, a eso, ¿no? A llevar a límite ciertas situaciones que en otras circunstancias no serían nunca pensadas, ¿no? Y sí, y ya no es un momento folclórico en sí, porque ya no es la quema de San Judas y acá ya no se ha vuelto la quema del monigote del año viejo que se decía antes, es un momento que ha trascendido, como digo, hay en la costa sobre todo este momento cultural, porque todo lo que hace y dice, piensa y construye el ser humano es cultura, entonces esta cultura como se ha transformado en hacer algo escultural, monumental, y abajo hombres queers, y sobre todo eso es lo que se ve bastante, como que algo queer ahí con hombres, pero no, eso digo, no es solamente hombres, vas a ver niñas, vas a ver adolescentes, vas a ver mujeres que también son viudas y que a veces no son viudas, que a veces representan un sketch, una escena de estos monigotes y es interesante como esto rompe el folclor porque por ejemplo cuando vamos acá cerca en Colombia, bueno también puede ser en México, en otros países, en Perú, también queman el monigote que ya no es tanto la representación, es solo como coser unas telas, unas ropas, llenar de acerrín, de papel y a veces le ponen ahí una careta, una máscara y se quema eso representando un San Judas, representando lo malo del año, una representación antropomórfica del año que eso sería un poco lo folclórico y es curioso como acá ya no es folclórico como es esto que estamos hablando una oportunidad de transgredir a todo el sistema en sí hegemónico como dice Mateo esto de que se puede transgredir la autoridad, se puede transgredir lo binario en sí porque eso digo no es algo que todos los hombres se convierten completamente en mujeres porque son hombres como digo con barbas, con bigotes lejos de la binaridad y que esto que muchas veces critican lo drag queen se vuelven como algo drag queen se vuelven algo grotesco claro muchas viejitas mucha generación X que siempre lloran y se rompen como el cristal esta generación siempre les pasará esto de que le critican le jode bastante tener como se dice de alguna manera es algo burlesco algo grotesco en sí pero mucha gente bastante están disfrutando y esto esto es lo curioso o sea porque si disfrutan porque cuando están en el carro y ven ahí la viuda ven esto que es un drag queen que se sube porque disfrutan el salirse de las normas porque disfrutan muchos de aquí estarán viendo entendiendo que disfrutan pasarse más allá de la raya de las normas o sea no existen leyes y normas en ese rato y mucha gente le choca claro porque mucha gente quiere imponer quiere que si exista una ley y una norma no por la moralidad no porque existe en realidad lo binario porque existe en realidad lo divisorio lo que leyes que se han puesto que no son ni convencionalismos porque no se han solo se han impuesto porque están en un papel y en este momento la gente se da cuenta de que hay como disfrutar y la gente es feliz y después claro esto es hegemónico esto si es impuesto el que a las 12 empiece el año nuevo y la cuenta para un año nuevo cristiano apostólico que es lo mismo que navidad que esto tenemos también mucho cuestionamiento aquí es lo mismo o sea 2024 después del nacimiento de Cristo 2024 navidad a las 12 de la noche es lo mismo cuando uno dice yo cumplo 30 años yo cumplo 40 yo cumplo 20 años después del día de su nacimiento estamos estamos el 2024 después de Cristo otro cumpleaños más 25 de diciembre 31 o sea el 1 de enero es lo mismo y para terminar porque ya aquí se nos vino el tiempo me despido por acá Mateo se le fue la conexión pero por él yo me despido soy el angulo y nos vemos en el próximo episodio de acá de este programa que está para servirle sonidos subterráneos el angulo se despide nuevamente adiós